Estamos muy pendientes de lo que es las alertas sanitarias, por los productos Milán. Nosotros tenemos que hacer lo propio visitando a las diferentes, no nada más son las yerbarías, son cualquier tipo de establecimiento, las islas que están dentro de un centro comercial que no estén vendiendo productos que no cuenten con la autorización adecuada. Cofepris es quien envía la alerta sanitaria de diferentes productos que se estén comercializando sin su permiso. Es que al final de cuentas sabemos que tienen que ir con especialistas para poderse poner, pues en esa casa es a dieta, porque siempre empezamos con dietas y vamos al gimnasio, dos semanas, ¿verdad? Pero vamos al gimnasio, pero sí que vayan con especialistas, que vayan con quien sabe del tema, con nutriólogos, para que ellos sean los que les den las recomendaciones cómo llevar esa dieta y que no se automediquen, en ese caso. Que no es un medicamento, pero que no se auto realicen sus dietas, que vayan con un especialista.